el canal 2 acá en la calle 9 acá ocho días para mostrar cómo está el ambiente en la ciudad con un calor fuerte pero muy bien lo excelente y aquí en el Ligo de Villa Panamericana este es el antiguo hipódromo de Cali esta estructura es el famoso hipódromo de la ciudad de Santiago de Cali cuando se volvía a Totogol en 1996 sí lo es y le pedí para mí ah, sí así es sí lo es y le pedí para mí este atardecer acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica desde el canal 2 de televisión acá en la novena atardecer en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en la novena activo el hipódromo de la ciudad de Santiago de Cali va a circular rumbo a las Tres Cruces sí lo es y le pedí para mí